¿Qué es eso, Chilindrina? Pues que no tienes ojos. Es un perrito que me acabo de encontrar en la calle. Es muy simpático. Nada más me vio y me empezó a mover la cola. ¿Y no te dolió? ¡Ay, no seas payaso! Oye, ¿y lo quieres mucho? Claro, me encanta. ¿Y cómo se llama? Pues no sé, no lo he pensado. ¡Ya sé! ¡Le voy a poner! Peluchín, chin, chin, peluchon, chon, chon, mi perrito chiquitín. Peluchín, chin, chin, peluchon, chon, chon, te llevo en mi corazón. Peluchín, chin, chin, peluchon, chon, chon, mi perrito chiquitín. Peluchín, chin, chin, peluchon, chon, chon, te llevo en mi corazón. Yo tengo un perrito que se llama Peluchín. ¡Chin, chin! Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Te llevo en mi corazón Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Yo tengo un perrito que se llama Peluchín Chin, chin Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz Peruchín, chin, 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 peluchón, chon, 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 mi perrito Yo le digo, levanta la patita Ya ven, y la levanta Yo le digo, échate, perrito Ay, se echó, sacárragatelas de muertito A ver, perrito, ven acá, Peluchín Hazme una gracia No, no, Peluchín Esa gracia no Peluchín, esa gracia no Peluchín, peluchín, peluchín ¡Eh, eh, eh! ¡No, a ver! ¡Te voy a expresar por mi papá! ¡Que me mojas con los calcetines! ¡Perro cochino! ¡Quítate de aquí el peluchín! ¡Toma, perro!